Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este más informativo con las principales noticias que usted podrá encontrar en la edición impresa del Diario Panorama de este viernes. Soy Benito Valles y de inmediato con las informaciones. Un autobús de la línea expreso San Cristóbal perdió el control este jueves en la carretera La Azulia y cayó en un barranco. Dejó 4 personas muertas y 41 heridas. El hecho se registró en el sector La Plata en el municipio de Simón Bolívar. Autoridades de tránsito terrestre informaron que la unidad partió desde el terminal La Bandera en Caracas con destino a la ciudad de Machiques. Las detalles en nuestra versión impresa. El canciller Nicolás Maduro aseveró este jueves que las declaraciones difundidas por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en la de Aponte Aponte corresponden a alguien que ha sido vinculado por mafias del narcotráfico. Maduro se refirió a lo dicho este miércoles de Estados Unidos por Aponte Aponte, quien aseguró que varios funcionarios venezolanos están implicados con el tráfico de droga y que el poder judicial en el país está contaminado. El histórico Fenway Park cumplirá 100 años de construido este viernes. Las celebraciones serán por todo lo alto y contará con un partido entre los Medias Rojas de Boston y sus archirrivales, los Yankees de Nueva York. Encuentre en nuestra edición impresa de este viernes una infografía con detalles del tesoro de Boston, el Fenway Park. Lea este viernes en las páginas de Vida un trabajo especial sobre el precio que deben pagar los artistas para consolidarse en la industria musical. La travesía comienza cuando los nuevos artistas se disponen a lanzar su primera producción discográfica al mercado. Conozca todos los detalles en nuestras páginas de Vida. Estas son solo algunas de las noticias que usted podrá encontrar en la edición impresa de Diario Panorama de este viernes. Recuerde que si quiere seguir informado minuto a minuto debe seguirnos en nuestras redes sociales arroba diario panorama en Twitter y panorama web en Facebook. También tiene www.panorama.com.be Soy Benito Valles y que pasen una muy feliz noche. ¡Gracias!